Señora Presidenta, voy a aprovechar este espacio de control político para hablarles de un tema que afecta a cientos de guanacastecos y que tiene un alto contenido humano. En nuestro país, el cáncer es la segunda causa de muerte. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tumores, en Guanacaste la prevalencia del cáncer ha disminuido. Así, en el año 2013, la tasa de la provincia fue 188 casos por cada 100 mil habitantes. En el 2014, bajó a 168 casos y para el 2015, 153 casos. Si bien es cierto, esas cifras pueden ser alentadoras, la realidad es que existe una gran cantidad de habitantes de la provincia que día a día sufren las consecuencias de esta fatal enfermedad. Liberia, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya son los cantones guanacastecos con mayor incidencia. Ojancha, Nandayuri y Avangares, los de menos incidencia. La mortalidad en Guanacaste en el periodo 2009-2014 fue de 1.657 fallecidos, solo superada por Heredia y San José. Los guanacastecos, además de sobrellevar sobre sus hombros la angustia y el dolor de ese grave padecimiento, sufren además incomodidad de gaste físico y emocional, efectos secundarios y los problemas económicos que significa trasladarse al Valle Central a recibir el tratamiento de quimioterapia. Efectivamente, en el Hospital México se aplica el tratamiento oncológico a los pacientes de la provincia de Guanacaste que deben trasladarse a dicho hospital para su diagnóstico y tratamiento viajando un promedio de 12 horas y 500 kilómetros para que se les aplique la quimioterapia. Aproximadamente el 11% de los tratamientos oncológicos del Hospital México corresponde a la región Chorotega, por lo que resulta lamentable que tantas personas enfermas deban sufrir el cansancio, estrés de un traslado incómodo, agotador, sobre todo el regreso a sus hogares cuando comienzan a sufrir los efectos de la quimioterapia. Según datos del 2015, el costo de trasladar pacientes de la región Chorotega al Hospital México fue de 408 millones de colones, cifra que incluye erogaciones por uso de ambulancia de la propia caja de la Cruz Roja y el pago de viáticos a funcionarios. Según el criterio de especialistas, el diagnóstico del cáncer por la complejidad que tiene y la necesidad de contar con equipo médico de alta tecnología, se recomienda hacerlo en un hospital nacional como el caso del México. Sin embargo, una vez que el paciente es diagnosticado, su tratamiento sí podría realizarse en otro hospital de la región Chorotega que tenga las condiciones para eso. Por tanto, lo anterior es prioritario, indispensable y urgente la apertura en Guanacaste de una unidad oncológica que permita brindar el servicio de quimioterapia, lo cual será una luz de esperanza en el difícil camino que deben recorrer todos los días decenas de guanacastecos afectados por el cáncer. Con ese fin, estamos solicitando a la caja que dentro del proyecto de construcción de la torre de emergencias en el hospital doctor Enrique Bartodano Briseño, se habilite y se destine un piso para que funcione una unidad de quimioterapia y además un centro para aplicar diálisis y hemodiálisis. Pues Guanacaste tiene un problema muy serio de riñones de más de mil personas. Con estas acciones concretas, se mejorarían las condiciones de atención y bienestar de cientos de pacientes y sus familias que también sufren en carne propia el dolor y la angustia de estos graves padecimientos. Muchas gracias.